Hola, ¿qué fue? La mujer más guapa de aquí de España. La conejita, ¿qué dice conejita? ¿Cómo ha pasado esta fiesta? ¿Cómo ha pasado esta fiesta? En casa. ¿En casa? Sí, nadie me quiere llevar a la playa. ¿No la han llevado a pasear? No, nadie. No tengo amigos aquí con carritos que me lleven. Para llevarla yo. Ya, pues decímosme donde sea. Vamos afuera, vamos afuera, yo sí la llevo. Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal conmigo? No, si por acaso ni me avisa que me ven a visitar. ¿Ah? Usted ni me avisa que me ven a visitar. No, porque usted tiene bastantes personas que la visitan. Pero igual, cualquiera dice a ella o ella para que ve para chones. Espérenme, con algo bien bonito. ¿Con hilo? Sí. No lo quería decir, usted ya lo dijo. ¿A qué le gusta andar con hilo? A mí me encanta, si no es que ahorita no cabe. Si no le enseñara, pero ahorita no cabe. ¿Y el tigre? Aquí está mi tigre, eh. Está escondidito hoy día, está dormido. ¿A quién no ha dormido? ¿Ese para los admiradores? Sí, está dormido. ¿O para todos? No, solamente para usted. ¿Para mí no? Sí. ¿Y cómo así? Usted no me cree nada, me cree. Es que usted es muy joven para mí. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo diecinue años. Yo tengo sesenta. ¿Pero mejor? Sesenta no, pues la canción. ¿Si es riente todavía? La canción no, pues yo tengo que tomar pastillas. Chuuu. Yo tengo ahí unas cajitas ahí, para que se las tome toda un solo. La canción es cuarenta y veinte, no cuarenta y diecinueve. No sesenta. Sesenta y diecinueve. Ya, por eso te hacemos otra canción. ¿Cómo sería la otra canción? Sesenta y quince. Yo me hago de quince. Me hago de quince, pues. ¿Y cómo ha pasado esta vacación? En casa, oye, no dice nada. Nadie me quiere llevar a la playa, por aquí ando trabajando. Ah, trabajando. ¿Y usted qué anda haciendo? Yo vine a visitarla por aquí a Chone, para ver qué hay en Chone. Miren, no hay nadie. Dar una vuelta, vine a dar una vuelta. Esto es lo único bueno de aquí de Chone, miren. Vine a dar una vuelta con mi ñora. Esto es lo único bueno de aquí de Chone. ¿Cuál, usted? Esto, pues. Vine a dar una vuelta con mi ñora, que está en el carro. Ah, y no es celosa. ¿Ah? No es celosa. Y así se hace, no sé qué pasa. Es que esta que me mira como madre. Sí. Sí, me voy a hacer algoritma. Y a veces se dio cuenta usted. Mmm, sí. Pero usted es celosa, usted es celosa. Yo no soy celosa. No. Yo comparto todo lo mío. Oye, su marido tampoco es celosa. Y yo soy soltera, porque yo tengo marido. Ah, ¿tú no tienes marido? Solterita. Ah, yo pensaba que tenía marido. Solterita yo soy. Habla de serio, nunca. Tengo unos amiguitos que me llaman, pero no tienen nada que ver. Pero nada, nada, no meten carpeta bien. No, pero ahorita no. Pero usted si piensa casarse. Después de unos cincuenta años. Es que yo no soy de esos matrimonios. ¿Por qué? Porque igual con papel o sin papel, el que quiere poner cacho lo hace. ¿A usted no le gusta el matrimonio? No, yo no le gusta las relaciones abiertas. ¿Cómo abiertas? O sea... No, pero usted es mi pareja. ¿Usted quiere vacilar por allá? Vacile. Yo no sé por acá, vacile. Pero somos parejas y mujeres. Hacen el amor así nomás. Sí, somos parejas en una relación abierta. Ah, ya. Muchas gracias para todos los seguidores. Díganle. Un saludo, un saludito para todos los seguidores de Tilin Tilin. Y sigan a mi página como Carlita Cornejo. Y que está soltera y que... Estoy soltera, porque está soltera. Y que metan, y que metan carpeta, díganle. Bueno, para ver cómo me vaya, pero no estoy recibiendo así como que estoy en urgencia. Pero igual, ahí vamos. Ay, ay, chere, chere Carlita. Dios me la bendiga. Sí.